Música Añade cuando empezó, verano en rojo, el Euskadi, la Cantabria, lo que queramos, nuestra realidad era distinta a la que es ahora, hemos atravesado una crisis, hemos cambiado de era desde mi punto de vista, hemos cambiado de sociedad y todo eso ha hecho mella en ella y en todos los personajes. En mi armario hay pegadas varias cartulinas y cada una corresponde a una novela. Puedo hacer muchas notas, siempre tengo el cuaderno, siempre voy apuntando cosas, pero digamos que hay una cartulina por novela donde sí se va esquematizando lo que es el esquema temporal, porque siempre cronológicamente hay que mantener una secuencia de que mientras tal personaje hace una cosa, el otro qué ha hecho y si es miércoles el que dejaste el lunes a ver qué ha hecho, si lleva otra ropa. Quiero decir, aunque tú no lo expongas todo, lo que viste, dónde está, dónde ha comido, en tu cabeza, cada uno tiene que tener una vida cada uno de los días. Sobre los hombres machistas, fíjate que les llamé estado fálico, porque cuando yo estaba escribiendo el libro quería ponerles un nombre al grupo que se monta el protagonista con sus machistas y sus machirulos y sus señoros y en esos momentos el ISIS, el Estado Islámico, estaba bastante en boga y me pareció que estado fálico podía funcionar como broma, como chiste. Si lo hubiera escrito hoy el libro seguramente lo habría llamado estado trifachito, que es el término con el que hoy en día estamos, yo creo que aludiendo a cosas muy parecidas. Conquitaos chicas, que ya os explico yo cómo se hace, me parece una actitud tan de tíos que de hecho prácticamente la idea original de la novela pasa un poco por ahí. Los hombres hemos sido siempre y seguimos siendo tan protagonistas de la historia, tan protagonistas de todo lo que sucede en el mundo, no solo de todas las revoluciones, sino de prácticamente todos, somos las personas que estamos siempre en el centro de la habitación. Libertad. Lo que te da este género es una libertad absoluta, la que puedes hacer dentro de la coherencia que hay que mantener siempre en una obra, puedes hacer básicamente lo que quieras. Yo no tengo la sensación de haber escrito Clare la Penumbra como diciendo voy a escribir ahora una novela de fantasía. Yo empecé y conforme esa libertad de la que hablaba Elia me iba dejando terreno, pues empezaba y continuaba explorando. Nosotros los escritores somos exploradores, estamos abiertos a ir por cualquier dirección y eso es una de las maravillas de escribir. Antes de Newton, imperaba el pensamiento de Aristóteles. Según Aristóteles, las cosas que estaban fuera de la Tierra eran completamente puras. De esa forma, si el Sol era algo completamente puro, la luz que provenía del Sol tenía que ser completamente pura. Entonces, ¿cómo se originaba el color? Pues el color, antes de Newton, se consideraba que eran impurezas. Las cosas volvían impuras a la luz pura del Sol. El fenómeno del color es tanto un fenómeno psicológico que ocurre dentro de nuestras cabezas como un efecto físico. Pero las cosas en sí mismas no tienen color. Esto es fácil de hacer o esto lo hago yo, pero no, no. Lo que hace Gandarias es una obra de orfebrería y yo creo que poca gente es capaz de hacerlo. Yo vivo más de 40 años. Javier Aguirre Gandarias se ha aliviado con la poesía de su trabajo de cuidador de enfermos mediante el ejercicio inevitable del poeta, que no es necesario para sobrevivir, pero sí para vivir. Creo como poseador profesional en la categoría de los superligeros en la Barcelona de los años 60. Surgió la leyenda y creo que no sabe cómo quitarse de ella encima, pero que ahí está. Haur baten alaitasuna, behatzea, begiratzea. Malko baten isuria entzuten, iluna barrari zoegitea. Txori bati aditzen, lagunak berriro elkatzea. Javier, ahora que presentas un nuevo libro, quiero agradecerte todos los anteriores que durante los 40 años me han ayudado a advertir con esa aparente sencillez tuya las complejas situaciones de la vida. ¡Gracias!